¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo y Edad Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Recordemos que en el esoterismo, lo que vemos a diario, cuenta con un significado mucho más profundo, como por ejemplo, las figuras geométricas, que cuando se emplean como amuleto, suelen brindarnos sus cualidades. Es por eso, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les hablaré brevemente acerca del triángulo y sus poderes como amuleto. ¡Acompáñenme a verlo! Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóyeme en este sentido, para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. Esoterismo, ayuda espiritual. El triángulo en la geometría sagrada es una de las figuras más importantes debido a que su significado se basa en las cualidades del número 3 y representa la espiritualidad, la armonía, el equilibrio, la trinidad, el ser humano y la mente, cuerpo y alma del mismo. El triángulo es frecuentemente usado por distintas culturas a lo largo del tiempo para representar a Dios, la supremacía divina y la perfección, así como el equilibrio entre el cielo y la tierra y el inframundo, ya sea solo o acompañado por otros símbolos. Por ejemplo, para la religión cristiana, Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los budistas, es la triple joya o triradna, que se refiere a Buda, Dharma y Sanga, que representa el ideal de la iluminación, el camino que conduce a ella y la comunidad de los que han entrado en el camino para alcanzarla. En Egipto, él está formado por Isis, la diosa madre, Osiris, Dios de la muerte y Horus, Dios de la tierra. En el hinduismo, representa a Brahma, el creador del universo. Vishnu, Dios de la conservación y Shiva, Dios de la destrucción, entre otros. Por la punta hacia arriba representan su aspecto positivo al sol, la vida, el elemento fuego, el corazón, la sabiduría, la perfección, el sexo masculino y el hombre en su equilibrio terrenal. El subjetivo negativo simboliza la arrogancia, el narcisismo, la envidia, la ira y los celos. El triángulo con la punta hacia abajo, en un aspecto positivo, representa la luna, el inicio, la defensa ante lo negativo, la perseverancia, el éxito y el sexo femenino. En el aspecto negativo, simboliza la oscuridad, la corrupción, la energía negativa, el desequilibrio de la mente, el cuerpo y el alma y el desprecio, la honestidad y honradez. Por lo anterior, debemos tener cuidado al usarlo como amuleto, ya que si dentro de nuestra rutina, realizamos constantemente los aspectos negativos del triángulo, aunque sea limpiado y activado, para fomentar los aspectos positivos, nuestra constante actitud negativa, la programará de manera opuesta, por lo que debemos tener cuidado en este sentido. En un futuro video, les mostraré cómo limpiarlo y activarlo debidamente. Aunque el triángulo en sí tiene gran poder, frecuentemente lo vemos acompañado de otros símbolos, como el círculo, el cuadrado, un ojo, distintos animales e inscripciones en distintos lenguajes, la luna, el sol, cruces, etc. Que en combinación logra potenciar nuestras vidas, e incluso, podemos encontrar varios triángulos unidos, o entrelazados, formando otros símbolos como el sello de Salomón. En los trabajos esotéricos y de brujería, el triángulo es utilizado para potenciar un trabajo, colocándolo dentro de él, para realizar hechizos de amor, para unir o separar parejas, para mejorar una relación, o provocar conflictos, para bloquear o aumentar las relaciones sexuales, para equilibrar la energía de una persona, lugar, o familia, y recuperar la confianza en nosotros mismos. ¡Hey! No olvides suscribirte, y darle me gusta. Bien amigos, esto sería todo, esta fue una breve explicación, de lo que es el amuleto triángulo, si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios, o por medio de mis redes sociales, los enlaces, están en la descripción del video, si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, accionando a la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique, y no se pierdan ninguno de ellos. Recordemos que todo esto me ayuda demasiado, para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual, y compartirlo con ustedes. De igual forma los invito a que vean la plantilla final de este video, ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete, y sígueme en mis redes.